Prepara tus sentidos auditivos. Año 2020, en Santiago Cuixlano, Padajoaxaca, nace una agrupación con el único fin de llegar al corazón de su público. Al corazón de su público. Haciendo vibrar, los mejores escenarios en cada presentación. Se muere, se muere, mi corazón porque tú no lo quieres. Se muere. Ellos ya están aquí, ya están listos para hacer vibrar tus sentidos auditivos con la música tropical del momento. En la batería, Luis Giovanni Velasco. En la guachasca, Agustín Velasco. En el saxofón, llega para ustedes, Rulli Salvador. En la migración de las cuerdas gruesas, Miguel Velasco. De clavos y acordeón, Juan Carlos Cortés López. Y escucha ese acordeoncito costeño, Juan Emilio Cortés López. Animación y primera voz, Mario Cruz. En la guitarra, fundador y director de esta agrupación, Santo, El Pájaro Velasco. De clavos y acordeón, Juan Carlos Cortés López. para todos ustedes la agrupación que ya está en el escenario Santos y su ascendencia musical Santos y su ascendencia musical ya está todo listo todo está preparado 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 4 5 6 5 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 12 12 13 15 12 13 15 16 21 21 22 22 22 y muy buenas la comunidad tenemos un salto de la tierra primeramente le damos las gracias a Dios nuestro Señor porque nos permite llegar a hacer salud y también les damos las gracias a Dios porque nos damos un lineal desacordos en este final de la vista en este año gracias a Dios en este día en la estación para esta hermosa París recuerden que somos los amigos de Ascendencia de Oxigal y venidos de París y antes de San Diego Cuista al cuadro de Oqueca para todos ustedes vamos a seguir enviando ahí vamos a seguir enviando ahí vamos a seguir enviando a la gente que va a intervenir con nosotros para que pasen la misa venganse al roso con la música que nos daña la música reina con la música guapa de Reza a la mano de la gente una sentencia musical y un saludo de la misma misma y un saludo de la misma misma y un saludo de la iglesia hacia la recupera de la iglesia para cantar de los amiguitos ya que estamos con la misma sentencia musical vamos a seguir enviando a la gente más a los ritos que se dan más o menos y dice y dice y dice la música en el saludo de la iglesia que está en la iglesia la música y dice la música la música y dice la música Aquellas palabras, escutar, aquellas palabras, la dictadura es la función que puedas negar. Posción a la sala de ver que no, posción a la sala de ver que no, son un hombre que hay, no sigo de estar. Posción a la sala de ver que no, posción a la sala de ver que no, son un hombre que hay, no sigo de estar. Posción a la sala de ver que no, posiciono a la sala de ver que no, son un hombre que hay, no se puede estar. Posción a la sala de ver que no, posiciono a la sala de ver que no, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 nos vamos a la pista a bailar sabroso y el saludo para toda la gente bonita que está por allá en la Unión Americana para mi compa Dilberto Cortés hasta la Unión Americana al otro lado del charco compadre vamos a bailar sabroso se llama la anilla del teléfono suéltala y dice y ahora de copa ¡Ay! y ahora de copa y ahora de copa yo lloré por ti y te he extrañado desde que te amarraste yo lloré por ti y me lloré de tristeza desde que me dejaste yo lloré por ti y te he extrañado desde que te amarraste y ahora de copa y ahora de copa y ahora de copa te quiero y ahora de copa y ahora de copa y ahora de copa y ahora de copa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya de la vez hay nada más que rombo, hay nada más que rombo, vamos a hacer esto para todos ustedes. Y nada más que bonito rombo y que están bailando, bienvenidos, bienvenidos, vamos a ver los que lo quedan por ahí, para las cámaras filmadoras que están con nosotros allá para producciones, para la ciudad, compadre. Vamos a mi compa Rafita, Rafita Ayuso, ándale pues ahí estamos cordiales, para su señor padre, el señor Don Palemón Ayuso, por ahí estamos cordiales, gente hermosa que tuvimos la oportunidad de conocer hace ya varios años, hace algunos ayeres por ahí como 20 años, 22 años por ahí me parece compadre, tuvimos la oportunidad de estar trabajando en esta hermosa comunidad de El Mamey Santa Catarina de Juquila, ¿sale? Así que vamos a bailar de los temitas que tenemos grabado en la segunda producción de sus amigos de Ascendencia Musical, para esta gente bonita y bailadora, gente hermosa que está con nosotros, vamos a bailar, se llama Soles de mi Tierra y dice... Y nos vamos bailando, y nos vamos gozando, pero con Ascendencia Musical, y estos son los Soles de mi Tierra, y que me suene bonito, bonito. ¡Vale? ¡Vale! para mi bomba, ¡Uri! ¡Muchas gracias a todos! 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 ¡Muchas gracias! y que me sueñe bonito se llama Teresita suéltelo maestro y dice vamos a bailar mi gente vamos a bailar la vida está caminando yo llegué a esta mazana la vida está caminando yo llegué a esta mazana la vida está caminando ahora te voy a estar porque no te encuentras voy a regresar porque te lo voy a estar yo llegué a esta mazana porque no te encuentras voy a regresar voy a regresar cuáles de lejos para ello me pilla y seguro te encuentro por allá en las zanjas Santa Catarina Juguina voy a regresar voy a regresar voy a regresar voy a regresar como voy a regresar voy a regresar y seguro te encuentras voy a regresar voy a regresar voy a regresar y vivir a regresar y primero me pilla y primero me pilla voy a regresar ¡Gracias! 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 ...y ya se can sustainability! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡ Japanese popes ¡Gracias! 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 ¡Arriba! Y seguimos chileneando Y seguimos chileneando Vamos a viernes A todos ustedes Se llama La Zamarqueña Y que me sueñe bonito Y dice Y se llama La Zamarqueña la vida, dame lo que yo te pida, que no te pida la vida, un beso de ruboquilla, de tu poquilla y beso a ti, de la barraqueña de mi vida, barraqueña de mi amor. ¿Quién me puso usar la carne? ¿Quién me puso usar el mar de Biraújo? ¿Quién me puso usar la leche? ¿Quién me puso usar el mar de Biraú local? Nada más que una cruzla, las carrites a tu hueco, sobreFTar lazura, marrícula de mi amor. Dezó de volar a la cárcel, ¡no quisiera que distance! Dezó de volar a la cárcel, ¡para más arrastrarlo en Dios! Y mirarme con las hijas, mamá llena de mi vida, mamá llena de mi amor Música Sabe lo que yo te pido, que no te pido la vida Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida Un beso de tu boquita, de tu boquita sentida Es la marquilla de mi vida, la marquilla de mi amor Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida De la cintura para abajo, de la rodilla para arriba Es la marquilla de mi vida, la marquilla de mi amor Música Y nos fuimos Música Música Pomido Música 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 Los malditos Música Saleñazón, saludos a la gente bonita Música Música ¡Qué bonito, compadre! Para ahí, mire, mamá, si ya se está llenando el espacio. Ahí sí, si ya se está llenando el espacio para avanzar. Vamos a acumularlo, vamos a recuperar el camino. ¡Qué bonito, compadre! ¡Qué bonito, compadre! ¡Qué bonito, compadre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y seguimos y seguimos bailando y seguimos gozando y que chico que está bailando la gente bonita de Jota de los Ríos esa gente bailadora esa gente gozota a todos sus seres vamos a ver como dije y que me suene bonito esa guitarra y dice y dice y hombre y hombre y hombre y todo el rato sin te enamorar y todo el rato sin te enamorar y todo el rato y todo el rato y todo el rato Como este regreso Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias a ver! ¡Gracias por ver! ¡Soft! por ahí se los encargamos bastante para que nos regalen una manita arriba por ahí y nos sigan a través de la página de facebook a través de la página de youtube por ahí suscríbase al canal de sus amigos de santo y su ascendencia musical por ahí hay que suscribirse compadre vamos a activar la campanita salen con la ascendencia musical por ahí demostramos todos todos los temas que tenemos ensayos por ahí tenemos vídeos donde hemos estado trabajando en diferentes partes por ahí está